Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en las Paganoticias y en esta ocasión traemos información de tres juegos gratuitos que estarán disponibles durante este fin de semana que bueno pues lo podemos descargar completamente gratis el juego base total y lo podemos disfrutar a partir de hoy jueves 4 de noviembre y tenemos libertad de jugarlo las veces que queramos hasta el lunes 8 de noviembre esto como parte de los free play day de este fin de semana estos juegos pues bueno para poderlos disfrutar tenemos que ser miembros activos de Xbox Live Gold o de Xbox Game Pass Ultimate vamos a ir a suscripciones a mí en esta sección no me aparecen pero según aquí deberían de aparecer ya los días los juegos con días gratis pero no nos aparece entonces que vamos a hacer nosotros pues vamos a ir buscando de uno por uno se los voy a mostrar para que pues si alguno de ustedes les interesa uno este pues lo aprovechen el primero es este que es de Ghost Record Breakpoint aquí tenemos diferentes ofertas y el juego base que es el que podemos descargar nosotros pues está en 150 pesos ahorita de mil pesos mexicanos con un 85% de descuento y ahí está miren dice instalar incluido con un gol o con Game Pass Ultimate no esto esto estará pues a partir de de estos 45 días desde hoy jueves hasta el próximo lunes podemos disfrutar de estos beneficios y de estos juegos este es el primero con muy buen descuento el segundo juego y estoy viendo aquí mis anotaciones porque es más fácil cuando está pues en el sistema nada más entramos y ya vemos los tres juegos pero ahorita los tengo que estar buscando bueno pues el segundo es Warhammer Burminton 2 el juego base que es el que podemos descargar porque hay otras versiones con con muy buenos descuentos también pero el juego base está de 400 pesos en 100 pesos mexicanos con un 75 por ciento de descuento aquí nos dice incluido con gol y pues bueno como les digo muy buena muy buenas ofertas y ahora nos vamos a ir con el tercer y último juego que podemos disfrutar durante este tiempo que ya hemos mencionado no este se llama street con doble e después le vamos a poner power y aquí ya nos va a aparecer miren es este street power fútbol aquí pues hay una sola versión de 210 pesos me digo de 700 pesos lo conseguimos en 210 pesos mexicanos ahorita con un 70 por ciento de descuento este street power fútbol y bueno pues estos son los tres juegos que están como parte de los free play day durante este fin de semana para poderlo disfrutar lo descargamos y lo jugamos las veces que queramos y el tiempo que queramos en en el lapso del jueves 4 al lunes 8 de noviembre como parte de los free play days ahora este juego es el que vamos a tomar como base para lo de la sección del logro express porque este juego porque es al que le veo más potencial para conseguir los logros más fáciles el break point del gozo de con están fáciles algunos logros pero son más tardados aparte ya no no los ya no los han puesto varias veces en como parte de los free play days en otras ocasiones y ya le hemos sacado logros yo en lo personal si ya lo he jugado el vermin time 2 también lo pusieron y se me hace que este ya le sacamos logros también en una dentro de las secciones del logro express y pues bueno menos vamos a ir mejor con este con el street power fútbol yo lo voy a empezar a instalar ya para pues que se descargue y poder empezar a trabajar con él con él con el logro del día de hoy jueves pesa poquito menos de 3 gigas o sea que está bastante bastante este liviano aquí ya se me está descargando y bueno pues por lo pronto es todo espero que les sirva espero que les ayude espero que les gusten los juegos y los disfruten y bueno espero que me sigan en la sección de logro express nos vemos gracias y hasta luego